¿Necesitas algo? ¿Tú necesitas algo? Dímelo. Yo le regreso a ella la salud y el trabajo, pero ese no. Yo le voy a dar otro, pero no finanzas. Yo a ti te doy las finanzas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Qué necesitas? Tú dime y yo voy a hacer que parezca. Dime, dime cuánto. Háblame. Tú sabes. Tú sabes lo que necesitas. Mira, 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 yo te voy a hacer algo. Todo lo que tiene esta mujer y todo lo que tienen los cristianos a nivel mundial les pertenece, es a los cristianos, no a Satanás. Porque Cristo Jesucristo recuperó todo en la cruz del Calvario. Tú lo sabes bien. Están ilegalmente agarrando las cosas ilegales que le corresponden a la iglesia del Señor. Tú lo sabes bien. Cuando estaba Adán y Eva, Adán y Eva perdió todo y a ustedes fue entregado todo el universo. Tú sabes esa cosa. Pero Cristo vino y todo recuperó Jesús. Así que tú tienes que entregarle todo a la iglesia, a nosotros. ¿Entiendes eso? Incluso a la iglesia donde está esta mujer asistiendo. Todo. ¿Entiendes eso? Porque el... Bien, bien. Una preguntita, una preguntita, una preguntita. ¿Qué pasó con Víctor? Está ciego, ¿no? ¿Y la vista? ¿La vista? Ok. Ok. Ya. Ok. Esta orden que le di a Víctor, esta vez que le di a Víctor, se le cumpla a Víctor. Hasta que se te dé Jesucristo. Ok. 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 Ok.